de que la selección boliviana de fútbol debute en lo que es la Copa América. Y estamos también a días de que podamos ver y conocer realmente el nivel que puede alcanzar la selección boliviana con Antonio Carlos Sago. Estaremos hablando de todos los temas en Adrenalina Deportiva Bolivia. La consulta del día de hoy es, ¿quién debe ser el arquero titular? Guillermo Vizcarra o el señor Carlos Emilio Lampe, lo vamos a leer en los comentarios. Y la otra consulta va a ser, ¿hasta dónde cree usted que llegue la selección boliviana de fútbol en esta Copa América? Estaremos hablando también de lo que es los clubes de la división profesional del fútbol boliviano. Bolívar, ojo, atención con esto, que va a tener el retorno de Rubén Cordano, pero también desde Brasil han llegado, o hay interés por lo menos, por el goleador del conjunto académico. Estamos hablando de Francisco Chico da Costa. Y por supuesto también estaremos hablando de The Stronger, del conjunto del cuadro de Always Ready. Pero antes lo voy a saludar de inmediato a mi compañero de trabajo, al señor Vladimir Ochoa. Vladimir, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Para ti y para toda la gente que ya se va conectando a esta transmisión en Adrenalina Deportiva. Olivia, hoy con bastante información acerca también de los clubes bolivianos, pero también ya pocos días del estreno de la selección boliviana en esta nueva edición de la Copa América. Muy bien, gracias Vladimir. Le ponemos la música de tensión de inmediato porque hay que hablar de la selección. Sí, porque estamos a días, ¿no? De que la verde debute allá en Norteamérica frente al anfitrión de esta Copa América, valga la redundancia, que es la selección de Estados Unidos. Vladimir, de entrada, con patada voladora, ¿quién debe de ser el arquero titular de la selección boliviana de fútbol y el por qué? Y bueno, a ver, creo que haciendo un análisis el día de ayer por la tarde y viendo algunas jugadas, repasando algunas jugadas dentro del partido entre Colombia y Bolivia, que hemos perdido 3 a 0, he tomado algunos puntos para poder destacar en cada arquero, pero la balanza esta vez se ha inclinado por la presencia de Carlos Lampe. Es todo fundamentado porque sabe cómo colocarse dentro del área. Creo que tiene mayor presencia en el área, en su área, y pues que más allá de que tenga muchos errores, algunos que ya los ha ido corrigiendo con el tiempo, pero otros no, que pueden ser determinantes por delanteros de nivel mundial, de un primer nivel, hablando de fútbol. Pero que para mí lo he visto mucho mejor a Carlos Lampe, esto en el tema del crecimiento, de recuperar su nivel, y creo que ese le ha dado el plus para que se pueda inclinar la balanza esta vez. Porque si bien, mira, antes de que tengamos estos dos partidos amistosos, yo estaba dentro del barco de Guillermo Vizcada para que este sea el arquero de la Copa América, pero en los últimos amistosos me ha demostrado que, si bien no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado. Ha agarrado, ha vuelto a agarrar el nivel, pero que se ha conformado ahí. A ver, y es cierto, ¿no? Creo que, y te decía Blaymir, ¿no? En programas pasados, la competencia en cuanto a Lampe, Vizcada, Vizcada-Lampe estaba de manera igual, ¿no? No había que Vizcada estaba mejor, o que Lampe estaba mejor. Los dos hicieron una buena Copa Libertadores de América con sus equipos. Por ahí alguno más determinante que el otro, en algunos partidos, ¿no? Pero el rendimiento y el nivel futbolístico que por ahí, el año pasado todos decían, no, Vizcada tiene que ser el arquero titular, y coincidíamos nosotros, ¿no? El 2023 el mejor arquero de Bolivia era Guillermo Vizcada, pero el fútbol no se vive del pasado y tampoco del presente. El fútbol se vive de la actualidad. Y en la actualidad, los dos mejores arqueros que tenemos acá en Bolivia son Guillermo Vizcada y Lampe. Ahora te consulto, Blaymir, ¿para qué hayas tomado esa decisión, no? Porque yo me mantengo, ¿no? Y yo venía arrastrando hace mucho tiempo atrás. Para mí hoy por hoy, Lampe está una escalera más por encima del Vili Vizcada. Pero influyó mucho, Blaymir, por ahí en la opinión que tú tienes, por ahí en la determinación, en lo que va a planificar Antonio Carlos Sago de cara a la Copa América, el partido con Colombia. Influyó esos 48 minutos que estuvo Lampe en el campo de juego en el segundo tiempo, defendiendo el arco de la selección boliviana. ¿Fue suficiente, o crees, Blaymir, que fue suficiente esos 48 minutos para decir de alguna u otra manera que Lampe en ese partido puede, porque no conocemos todavía, pero puede que le haya quitado la titularidad a Guillermo Vizcarra? La verdad, estos amistosos, por más goles que nos hayamos traído, yo no lo he analizado tanto por los goles, porque sabemos también de que la defensa boliviana es muy, muy, muy frágil y pues hace el trabajo más fácil a los delanteros de otras selecciones, ¿no? Pero lo que yo he tomado en cuenta, Víctor, ha sido el mismo hecho de los conceptos que tiene un arquero, que lo que tiene que hacer, lo que tiene que saber, lo que tiene que tener en mente. Primero, la voz de mando. He podido observar que si bien Guillermo Vizcarra tiene voz de mando, pero que en estos partidos amistosos no lo he notado, mientras que en los últimos partidos y, bueno, estos 48 minutos que solamente ha tenido Lampe en estos dos amistosos, lo he visto siempre como que ordenando a la defensa, gritando, tratando de ubicar a los jugadores, que si bien no pueden tener la visión completa de la cancha, pero que el arquero es el jugador mayor, con mejor posibilidad de poder ver esta visión y por eso estaba ordenando. Y creo que se ha ido con un punto para que yo lo haya elegido. Y segundo, el mismo hecho de que se para muy bien dentro del área, Víctor. ¿Por qué? Porque si bien Colombia en el segundo tiempo hubo momentos en los cuales quitó el pie del acelerador, pero que en otros, como en esa banda izquierda con Luis Díaz nuevamente, con el otro jugador, el Lord, si no me equivoco, en una jugada en conjunto, pues destroza nuevamente la línea defensiva, pero esta vez lo he visto a un Carlos Lampe un poco más cubriendo los espacios y con ese pase retrasado nuevamente que nos meten en un primer tiempo, no sucede lo mismo. Tal vez porque Lampe haya tomado en cuenta lo que juega Luis Díaz, lo que juega Lord, o tal vez, como te digo, el mejor posicionamiento del jugador te hace deducir espacios, reducir ángulos y cuando saques el remate retrasado, él está muy bien colocado. Agarra el balón, que si bien da un segundo rebote, pero que nuevamente está muy al pendiente. Entonces creo que ese ha sido el segundo factor para que personalmente Lampe le haya ganado la pulseta para mí, mira, en 48 minutos solamente, a Guillermo Vizcasa. Muy bien, y a la gente que se va conectando en el Facebook y en el TikTok también, la consulta, la primera de este día martes es la siguiente, ¿quién debe ser el arquero titular de la selección boliviana de fútbol? Carlos Emilio Lampe o Guillermo Vizcasa. A ver, si bien es cierto, Vladimir, que el Billy Vizcasa se comió seis goles en dos partidos, en dos partidos amistosos, con Colombia y con Ecuador, Lampe se comió uno en el partido amistoso frente a México y no recibió goles en los 48 minutos que estuvo dentro del campo de juego frente a Colombia. Son números, ¿no? Son números, pero también creo, Vladimir, lo vi mucha gente que atacó a Guillermo Vizcasa y que decía, no, mira que el Billy no ataja nada, que en la selección no puede marcar la diferencia, pero también creo que de alguna u otra manera la culpabilidad o la responsabilidad de los goles que nos hacen Ecuador y Colombia no netamente es de Guillermo Vizcasa, sino de la defensa que tiene el conjunto nacional que nos dejó claro y que mostró abiertamente que no está muy bien o no está muy bien conformada. Ahora, en la selección, Vladimir, hay una frase que todos manejan y acá creo que hay que definir. En la selección tienen que estar los mejores y en el equipo titular tienen que estar aún los que sobresalen sobre los que son los mejores en la convocatoria, ¿no? Y acá habrá que analizar Vladimir porque no creo, para mí, en una opinión muy personal, por ahí se influye, ¿no? Mira, y eso que Lampe, Vladimir, tuvo una tajada, ¿no? Esa jugada que tú decías por la banda izquierda con Luis Díaz y con Lion Lord en el partido frente a Colombia, donde corta la jugada y demás, ¿no? Pero son 48 minutos que jugó Lampe y creo que en 48 minutos no podemos analizar y no podemos decir, no, Lampe tiene que ser el arquero titular. Creo que se analiza Vladimir por lo que vienen haciendo estos dos arqueros, grandes arqueros que tenemos, creo que Vladimir tenemos de los mejores arqueros en Conmebol, en Sudamérica, por el nivel que te muestran, por la seguridad que te muestran Guillermo Vizcarra y Carlos Emilio Lampe. Pero creo que no puede determinar la titularidad 48 minutos o no puede determinar la titularidad uno o dos partidos. Si yo lo pongo a Lampe Vladimir por encima de Guillermo Vizcarra, porque esa es la opinión que yo también tengo, para mí Lampe tiene que ser el arquero titular de la selección boliviana de fútbol por encima de Guillermo Vizcarra, por un peldaño. Y no porque Vizcarra sea malo, sino porque Lampe creo que llegó a la selección boliviana de fútbol en un buen momento. Así como llegó Vladimir, tú recordarás en las anteriores eliminatorias siendo uno de los mejores arqueros de la liga argentina cuando jugaba con Atlético Tucumán y no había quien le quita el puesto a Carlos Emilio Lampe. Creo que hoy por hoy con Bolívar Lampe llega de la misma manera. Y llega un Lampe mejorado de este Bolívar. Un Lampe que ya sabe jugar con las piernas. Un Lampe que tiene más precisión, que juega más tranquilo, que tiene más rosa internacional que el mismo Guillermo Vizcarra sabe de este tipo de encuentros el señor Lampe. Algo que por ahí el Billy Vladimir, quieras o no, le falta. Porque si uno se pone a revisar, Vladimir, el cartel de equipos que han pasado los dos, Guillermo Vizcarra creo que estuvo en Grecia o en Chipre, si no me equivoco, cuando sale el exterior. Estuvo seis meses en Brasil. Luego la mayoría de su carrera la hizo en Bolivia. En cambio, Lampe estuvo en Chile, estuvo en Argentina. También gran parte de su carrera la hizo acá en Bolivia. Pero creo que no podemos tomar la decisión de 48 minutos o de un partido. Creo que vamos a... Ya te estás contradiciendo, ya te estás contradiciendo porque al principio del programa decías que no podemos revisar lo que haya sido un jugador o lo que vaya a ser. Si no es de la actualidad. Y creo yo que Carlos Lampe hay que reconocer también que ha tenido un bajo nivel. que si no llega de sábado a lucharle tal vez esa titularidad que mira, no se ha visto una lucha en sí que creo que le ha servido a Lampe más que todo para darse cuenta del nivel que tenía y pues que tenía que demostrar ese nivel. Ahora, lo de Guillermo Vizcarra tomarse en cuenta que en pasadas fechas eliminatorias nos salvó goles y nos salvó goles cantados frente mano a mano. Y esta vez mi opción, como te digo, creo que el Carlos Lampe da ese peso de confianza y decir, bueno, yo me estoy esforzando, yo quiero mejorar en estos aspectos para ser el arquero de la selección. Y en el caso de Guillermo Vizcarra que no he visto eso y es por eso que mira, analizando estos dos partidos porque siguiendo tu lógica, imagínate que por lo que se ha hecho en la temporada pasada, entonces, indudablemente una Dalí Terrazas estuviera de titular, un Robson Mateus hubiera arrancado de titular y no, creo que estos partidos amistosos han servido para eso, para poder ver cómo van a jugar en la selección, cómo van a estar con sus otros compañeros de distintos equipos y sacarlos de esa zona de confort que cada uno tiene en su respectiva burbuja, en su respectivo equipo. A ver, yo no estoy tomando Vladimir para empezar lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en la actualidad en aquel 2023 el mejor arquero era Guillermo Vizcarra y creo que ahí Vladimir tú recordarás en varios programas yo decía no hay quien le compita a Guillermo Vizcarra la titularidad en la selección, no hay quien discuta que Vizcarra en aquel entonces era el mejor arquero del fútbol boliviano. Ahora, creo que Vladimir y más que todo en un torneo internacional o en unas eliminatorias no podemos vivir del 2023 y que arrastre y demás. Yo estoy tomando en cuenta lo que hicieron Vladimir estos dos arqueros este 2024 en Copa Libertadores y cómo llegan los dos, ¿no? ¿Cómo llegan los dos? ¿Tú crees que es lo correcto, Víctor? Sí, analizar a jugadores por su desempeño en este primer semestre y como te digo, siguiendo tu lógica entonces debería ser Adalí Terrazas titular, Robson Mateos titular y algunos jugadores que tienen mejor funcionamiento en este primer semestre que otros jugadores. Pero Vladimir, eso es lo que yo vengo diciendo desde anteriores programas, ¿no? A ver, yo vengo diciendo esto, pero no es... Ahí es la consulta que se le debería de hacer a Sago porque, a ver, según tú lo que me decías los partidos amistosos eran para probar jugadores, ¿es cierto o no? Se ha probado a Robson Mateos y sabemos de que no puede partir de titular, por más de que tenga buen futuro y mira, siguiendo tu lógica en este buen semestre haya demostrado mayor funcionabilidad, mayor... ser más funcional para su equipo, mayor determinante, pero no, estos partidos amistosos que Miral ha bastado uno para sacarlo del mapa para mí a Robson Mateos. Y esto está pasando con los arqueros también. Sago seguramente se ha dado cuenta que por más sabemos de que Guillermo Vizcarra no tenía que ver en los seis goles. Imagínate que el Ampe hubiera partido en el lugar de Vizcarra y que hubiera tenido los mismos errores. Tal vez hubiera podido salvar algunas, tal vez no hubiera podido salvar ninguna y en estos últimos 48 minutos hubiéramos dicho que Vizcarra y era titular. Entonces no, creo que hay que analizar estos dos partidos en su conjunto y por más, mira, no han partido en igualdad de oportunidades. Hubiera sido lindo que uno parta con Ecuador y el otro parta con Colombia. Ahí hubiéramos dicho ok, tenemos un partido para analizar, pero es lo que se tiene. Son 48 minutos que he podido ver al Ampe y para mí que ha sido suficiente para demostrar que para esta Copa América él está en óptimas condiciones. A ver, es que yo por lo menos analizo, Vladimir, que no está bien decir que son 48 minutos donde el Ampe demostró que es titular, sino que asastra desde varios partidos atrás, principalmente con Bolívar, el buen momento y el mejoramiento que tiene el Ampe en varios aspectos que en su momento los criticamos, ¿no? El hecho de jugar con los pies, salir a descolgar los balones, achicar el área. Pero ¿dónde demuestras eso? Pero ¿dónde demuestras eso? Ahora, pero eso, Vladimir, ahora Vladimir, eso lo demostró el Ampe en Bolívar. Ahora con la selección lo demostró por ahí en el partido con Colón. Está bien, ¿no? En esos 48 minutos. En esos 48 minutos. Pero, pero, creo que no podemos decir, yo por eso decía antes, ¿no, Vladimir? Si yo tuviera que elegir antes de que Vizcarra sea el arquero titular frente a Colombia y Ecuador, yo decía, el Ampe debería de ser el arquero titular por la experiencia, por el rendimiento en cuanto a nivel futbolístico en Bolívar, y no lo estaba sacando y no estaba diciendo, o no estoy diciendo ahora también que Guillermo Vizcarra sea un mal arquero o esté por debajo del nivel de Carlos Emilio Llampe. No, en algún momento también manifesté que el que cometa hasta el mínimo error le puede costar la titularidad en la selección boliviana de fútbol. Ahora, si bien los partidos amistosos son para probar y hubiera sido genial Vladimir, espectacular, que Vizcarra sea arquero titular con Ecuador y Llampe sea arquero titular con Colombia, pero ahí juega mucho Vladimir, muchísimo la mente del director técnico, el saber analizar y darles confianza a los jugadores, algo que no está haciendo el señor Antonio Carlos Sago. Porque si bien los... Imagínate cómo está Vizcarra, cómo está Vizcarra, imagínate, porque para él no solamente Vizcarra, Vladimir, imagínate cómo está... Pero en este ejemplo, en este ejemplo, de Llampe y Vizcarra. Exacto, ¿no? Porque a Vizcarra le ha quitado la confianza porque Vizcarra estaba seguro, confiado de que iba a ser el arquero titular de la selección en la Copa América, pero a Vizcarra, créanme, ¿no? En la parte anímica le ha afectado y muchísimo que lo hayan sustituido en el primer tiempo del partido con Colombia, ¿no? Y que haya entrado Carlos Seminio Llampe, que lo ha hecho Sago en un momento donde está a la vuelta de la esquina de la Copa América. No sé si Llampe anímicamente llegará mejor que Vizcarra, pero si Vizcarra parte de titular en el partido frente a Estados Unidos llega anímicamente bajoneado. Ojalá mejor, si es que se va. Ojalá mejor, exacto. Ahora, pero también, Vladimir, creo que decir que Guillermo Vizcarra mejore, creo que tampoco son las palabras adecuadas, porque yo no noté un mal rendimiento del Billy Vizcarra en el partido con Colombia. entonces, ¿por qué Llampe va a ser el titular? ¿Por qué debería ser? Ya eso, me voy, Vladimir. A ver, yo te digo esto, ¿qué hubiera pasado si Llampe hubiera entrado en el partido con Colombia de titular y le hacían los tres goles? La gente ya salía a decir y todos, que los dos son malos, que Vizcarra se come tres, que Llampe se come tres. Acá la única diferencia y por eso quiero ir a eso, Vladimir, porque no podemos decir que por 48 minutos Llampe merece la titularidad. No, ¿por qué? Porque en esos 48 minutos no fue lo mismo que los primeros 45 minutos del primer tiempo con una Colombia que se fue con todo sobre la selección boliviana de fútbol. No vamos a conocer tampoco, por eso comparto tu opinión de decir, hubiera sido hermoso, lindo, hubiera sido perfecto que Vizcarra sea titular con Ecuador y Llampe con Colombia o viceversa. Cualquiera de las dos, pero Sago comete el error y al final Vladimir toda la carga fue para Guillermo Vizcarra. No, ahora con Llampe atajó esa con Colombia y no recibió goles y está bien porque siempre es bueno para un arquero mantener tu valla en cero pero tampoco por eso retrocedo y digo no porque Guillermo no perdón porque Carlos Emilio Llampe no haya recibido goles en el partido con Colombia merece ser titular. Llampe merece ser titular Llampe merece ser titular en la selección por lo que hizo con Bolívar principalmente Vladimir porque ¿cuántos partidos ha jugado con la selección? El partido con México imagínate imagínate que no tenía 48 minutos en este partido tal vez ni siquiera hubiera jugado ahora en estos partidos de la Copa América y no creo que Sago vaya a tomar en cuenta a Vizcarra para todos los amistosos y que en último momento diga bueno creo que Llampe ha hecho mejor cosas en Bolívar así que te voy a poner de titular no creo que suceda eso ¿no? y como te dije mira yo sé que 48 minutos pueden ser muy poco tiempo pero lo que sí te puedes dar cuenta Víctor en 48 minutos es como te digo el jugador si la tiene clara en tema de conceptos en tema de coberturas en tema de saber dónde estar colocado cuando tienes delanteros veloces y lo hemos visto a Llampe adelantado y en el primer tiempo a Vizcarra retrasado entonces le dan la oportunidad que los jugadores contrarios se vayan hasta última línea te consulto esto te consulto esto los tres goles que le hicieron a Guillermo Vizcarra en el partido con Colombia alguno de los tres fue de contragolpe que lo agarraron mal parado a la defensa y que fue en un mano a mano con Guillermo Vizcarra mira que yo recuerdo el primer gol que fue el segundo que ingresan al área y le pegan del área chica y lo mismo en el tercero de Luis Díaz ¿no? para mí juega Vizcarra muy retrasado muy al arco entonces claro la defensa también tiene la culpa eso ¿por qué? porque también se mete pero ¿qué ha pasado en el segundo tiempo? lo que he podido evidenciar que Llampe siempre les pedía y les gritaba de que salgan por más de que tengan jugadores veloces y también le permite a Llampe ir cerrándose espacios ¿para qué? para que no pase pues con en el primer tiempo esos centros retrasados o que si va a mandar un centros ya tenga la posibilidad y veas ¿no? el arquero donde está Cologue y puedas por lo menos manotearla sacarla ir a chicar y no pues para mí como te digo en una opinión personal esos 48 minutos han sido bastante suficientes para decir mira Carlos Llampe se está parando mejor acá Carlos Llampe está empezando ahorita y para que salgan por más de que no se hubieran metido otros tres porque la línea defensiva estaba adelante pero no como te digo creo que también la voz de mando y saber cómo ordenar y leer el partido te puede dar ese plus ahí te doy ahí te doy Vladimir la razón porque hay algo que hay que entender en el fútbol modelo todos juegan desde el arquero hasta el delantero centro y eso es lo que le falta a Guillermo Vizcarra el Billy Vizcarra el error que tiene o que tuvo en estos partidos con Ecuador y con Colombia fue dejarse encajar hasta atrás con los delanteros de Colombia pero no solamente él sino también sus defensores y desde atrás tiene que haber una voz de mando que te diga que salgan hacia adelante que no se dejen encajar tanto porque Vladimir hay tantas estrategias porque cuando te metes más hacia lo que es tu arco lo complicas primero al arquero y segundo generas más posibilidad de que todos los jugadores del equipo contrario queden habilitados para cualquier tipo de jugada y ahora te pregunto en Copa Libertadores pasó eso con Vizcarra porque yo todos los partidos que estuvo estuve acá en La Paz dentro de Libertadores no vi eso y por eso te digo creo que a veces la línea defensiva se ha visto igual sorprendida por el mismo hecho que Vizcarra no les estaba indicando porque acá en La Paz lo puedes ver a Vizcarra tremenda con confianza tremenda ¿sabes por qué se da eso Vladimir? ¿sabes por qué se da? porque el Vizcarra en el Tigre es referente en el Tigre es líder es uno de los capitanes que tiene el conjunto de Diestro entonces le tiene todo el derecho y toda la autoridad de darle la orden a Darío Aymar le tiene toda la confianza de darle la orden a su capitán que es Adrián Jucino tiene toda la orden de darle tiene toda la razón y el derecho de dar orden a Caire a Enumbá a Daniel Lino al hombre de contención y hacia Guaya pero en la selección ¿por qué no habla de mí? y te voy a decir ¿por qué? porque no hay buena relación o porque de alguna u otra manera no sé yo por lo menos intuyo esto creo que que Vizcarra no le puede dar la orden a José Sagredo o a un Luis Aquín no sé si porque no hay la confianza no hay un buen feeling o porque siempre son rivales cuando se enfrentan en sus clubes pero si tú ves Vladimir a ver en el partido con Ecuador yo no vi que le haya dado ninguna orden a Sagredo y en el otro partido con Colombia ni a Jesús ni a José estaba Jucino también en el partido con Ecuador en el partido con Ecuador estaba Jucino pero Jucino le dirá algo Vladimir pero después a Justiniano ¿crees que Guillermo Vizcarra Vladimir le pueda dar una orden a Leonel Justiniano con la experiencia que tiene Justi? Entonces ahí Vladimir más allá de eso debería de dar la orden porque es el arquero y es el que tiene que impulsar a salir a sus compañeros pero ahí Vladimir es suficiente estos 48 minutos para que el AMPE pueda demostrar esos ciertos conceptos que mira le han ganado la pulseta para mí porque si bien no son los 48 minutos Vladimir es que no son los 48 minutos es la experiencia del AMPE atajando en la selección boliviana es el hecho de que el AMPE lo conoce a los Sagredos lo conoce a Luis Aquín porque han sido compañeros en diferentes equipos algo que no tiene Guillermo Vizcarra y pasa por eso yo te decía Vladimir no quiero que se me malentienda no quiero especular pero ahí también Vladimir te das de cuenta que dentro del vestuario de la selección boliviana de fútbol las cosas no están bien hay algunos que se llevan bien con jugadores y hablo principalmente Vladimir de jugadores de Always del Tigre y de Die Estrongues cada quien está por su lado vemos pocos unidos Vladimir lo he visto a Vizcarra con Lampe lo he visto a Vizcarra con Algarañás pero no lo veo con los Sagredos no lo veo con Justiniano y ni que decir de Ramallo Vladimir Ramallo parece que no se lleva con nadie de Bolívar ahí dentro del vestuario de la selección boliviana ¿no? y de Always pasa lo mismo hay que discriminar al DT y ahora Vladimir dos veces a los de Always los de Always Vladimir entrenan en pases cortos los de siempre Robinson, Adalid Marcelo Suárez y estaba también Pablito Vaca que quedó desafectado pero después los de Bolívar son una bola otra bolita y por allá del Tigre otra bolita acá y de Always y ahí se van uniendo los extranjeros que en su caso se van a unir a los de Bolívar porque son Roberto Carlos Fernández Luis Aquín que ya los conocen a los de Bolívar entonces es algo que tiene que manejar el director técnico porque si un grupo Vladimir tiene la confianza todos se llevan bien más allá del equipo donde estén jugando actualmente pero cuando hay confianza te apuesto Vladimir si Vizcarra se llevaría bien con Justiniano o con Los Agredos uy pues Vladimir con más confianza le das la orden y no te metes tanto atrás en cambio el AMPE Vladimir los conoce pues a todos profesional Víctor o sea tú estás dentro por más mira un capitán por más de que se lleve mal con otro jugador tiene que dejar eso de lado ahí también ves qué tan profesional puede ser y cómo puedes manejar estos aspectos que tal vez mirad le falten por el tema de la experiencia en equipos internacionales cosa que el AMPE lo tiene y por eso para mí creo que en este partido si no tenía esta oportunidad Víctor el AMPE para mí Vizcarra yo hubiera seguido con Vizcarra pero no este partido personalmente me ha ayudado a abrir los ojos porque yo de verdad estaba con la banderita de Vizcarra para la Copa América pero en estos 48 minutos yo me he dado cuenta y he dicho no creo que va a ser falta un hombre de experiencia que por más allá sabemos de los talones de Aquiles del AMPE que a veces en el uno contra uno no es tan determinante como Vizcarra pero que también mira hay que tomar en cuenta que las otras selecciones te van a venir a proponer un juego en conjunto más allá de sus figuras entonces creo que ahí son pequeños puntos que me han ayudado a darme cuenta y como respondiendo la pregunta para mí ¿quién debería ser ahora el arquero? porque recordarás hace dos semanas me preguntabas lo mismo pero Vizcarra pero si no veía este partido es amistoso creo que no me hubiera dado cuenta y ahora creo que también es oportuno reconocer y decir bueno el AMPE ahora le ha ganado la pulseta a Vizcarra muy bien Vladimir Ochoa nosotros nos vamos a ir a la primera pausa en Adrenalina Deportiva Bolivia en la pausa voy a leer los comentarios del TikTok y al retornar vamos a leer los comentarios de Facebook y también de TikTok a través del usuario Majestad 105.7 FM Resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito Resaca es un producto de droguería Inti